Bueno amigos, estamos en un vídeo en el canal, un vídeo más del modo carrera jugador con nuestro amigo Coqui Medina, ¿vale? Ya sabéis que está haciendo sus pinitos en la segunda división de Francia, en el Bastia, un equipo que la verdad me cae bastante bien, un equipo de las Islas de Córcega, y chavales, ojito que la está rompiendo, el niño la está rompiendo, jugador del mes, eres el jugador del mes de la Ligue 1, de la segunda división de Francia, así que amigos, ojito que a este chaval le van a llegar bastantes, bastantes novias en el futuro, estamos ahora mismo cuarto en la segunda división de Francia, y ojito que se viene día de partido, un partido muy interesante, y vamos a ver qué es lo que hace Medina contra el equipo Amnesy, vamos a ver qué es lo que hace Medina en el partido de la segunda división de Francia, aquí tenemos los suscriptivos, y vamos, jugamos como Medina, vamos a ver qué es lo que hacemos, ¿vale? La pide Medina, vámonos, la segunda división de Francia, vámonos Medina, jugador del mes, ¿eh? Nada más que te lo digo, jugador del mes, y esto que este partido no, son partidos trampa, parece un equipo, ojito, ojito, ojito a la falta, vaya buc en el marcador, ¿no? La pide Medina, baja a recibir porque el equipo está empanado, madre mía, ¿cómo está el equipo? La recupera Medina, eh, Medina, vamos, vamos equipo, ¡Medina golazo! ¡Marca al Bastia! Madre mía el marcador, qué buc, qué golazo de Medina en la segunda división de Francia contra el ANECI, mira, 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 cómo la empalmó, ¡buah! El jugador del mes, Medina, vamos a ver dónde llegamos, porque suenan novias, suenan novias tanto de la primera división del fútbol francés, ya saben que están jugando en segunda, como de la Premier Liga Española, y otro, ¿por qué no irnos a la Liga Española? La verdad es que la Liga Española la hemos tocado bastante poco en el canal, mira que soy español, pero ninguna Liga Master en jugado en la Liga Española, ni en modo carrera, bueno, una vez con el Betis, si no, digo Liga Master. Vamos, la recupera el Bastia, evidentemente somos un mejor equipo que ellos, ¿no? ¡Que pase de Medina! Medina caracolea, la toca, ¡Medina! ¡Uh, el palo! ¿Cómo está el Coqui Medina? ¡Uf! Rosando el palito, madre mía, rosando el palito, ¡Uh, este equipo es malísimo, señores! ¡Medina! 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 ¡Suscríbete! ¡Uf! ¡Ojo! ¡Uf! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué paradón! ¡Fuera equipo! ¡Fuera equipo! ¡Vamos a sacar ese balón de ahí! ¡Vamos! ¡Corner! ¡Corner kick! ¡Uf! ¡Qué parado! ¿Dónde el guardameta? ¡Vamos! ¡Otro tiene de esquina más! ¡Uf! ¡Podrá aprovechar esta recuperación! ¡Medina! ¡Ah! 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 ¡Vamos equipo! ¡Bien, Medina! ¡Coroki! ¡Coroki! ¡Qué golazo! ¡Llega Medina! ¡Uf! ¡La tiene el guardameta en dos tiempos! Va a acabar la primera parte con ese 1-0 gracias al gol de Medina. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cómo está el niño del mes! ¡El niño del mes! ¡Vamos! ¡Y bueno! ¡Sin mucho protocolo! ¡Nos vamos al segundo tiempo! ¡Madre mía! ¡Vaya el bug del marcador! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué malos son mis jugadores, eh! ¡Qué malos son los jugadores! ¡Ojo el equipo rival! ¡Va al contraataque! ¡Se echa el balón largo! ¡Puede con el defensa! ¡Madre mía cómo corre ese! ¡Sí, quién es! ¡Se al mal! ¡Madre mía cómo corre Se al mal! ¡Venimos a defender, eh! ¡Venimos a defender! ¡Venimos a defender! Porque si no el equipo está en panete. ¡Vámonos! Me gusta colaborar con el equipo. ¡Tocarla recuperar! ¡Ah! ¡Falta mía! ¡Ojito! ¡Dime! ¡Vamos! Mira, 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 mira bien Medina el niño del mes, el niño del mes, el niño del mes, el niño del mes, el niño del mes. Jugador del mes en la segunda división de Francia. ¡Vámonos! Medina recupera. ¡Qué bien! Tranquilo. ¡Abre! ¡Bien! ¡Qué buen pase dio! Pero si el equipo no reacciona, no. ¡Bien, Medina! ¡Vuelve! ¡Por arriba! ¡Buena, buena jugada del equipo! ¡Buena jugada, papá! ¡Vamos, Medina! ¡Atención, que se viene una sustitución! ¡El córner que llega al área! ¡Buah! ¡Qué malo! Hay que... Hay que... Hay que entrenar el cabezazo, ¿eh? Hay que... Coruqui. Atentos que ahí nomás cae la pelota. ¡Baja, buen! ¡Vamos, Marcada fuera de juego, pero quedan advertidos! ¡Le están regalando mucho espacio! Vamos. Mira qué opción que tiene, mira la contra. A toda costa tiene que este equipo empate, por eso los cánticos que bajan desde la tribuna. ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Vamos Medina! ¡Uh! ¡Medina! ¡Medina! ¡El hombre del mes! ¡El hombre del mes! ¡Qué bien está jugando Medina! ¡On fire se llama! Dos goles para llevarnos los tres puntos y hacer al Bastia un poquito mejor en la tabla. ¡Quieres hat-trick! ¡Quieres hat-trick! ¡Quieres hat-trick! ¡Quieres hat-trick! ¡Quieres hat-trick! ¡Hat-trick! ¡Hat-trick de Medina! ¡Hat-trick para el muchacho! ¡Hat-trick! 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 ¡Cuidado! ¡Hat-trick! ¡Precgo! Chavales, partidazo de Medina! El hombre del mes se debe venir, chavales le van a venir novias para el siguiente mercado seguro. Aquí tenemos chavales Vamos El chaval de moda de la liga francesa Segunda división Ojo Medina, ¿eh? ¿Cómo está Medina, eh? ¡Ho, ho, ho! Ojito que seguramente nos vendrán muchos, muchos contratos Ojito, ¿eh? Nos quiere ¡Wow! Nos quiere el Bournemouth Nos quiere el equipo de Iraola Para irnos a la Premier Recomendaciones El Estrasburgo, el Nantes El Lejabre El Atalanta de la Liga Italiana El Toulouse Estos son los equipos que son recomendados Pero Te quiere el Bournemouth Te quiere el Bournemouth de la Premier League Así que amigos Vemos en el próximo vídeo Si nos vamos a la Premier O nos quedamos en Francia Recomendaciones Que sigas creciendo En el fútbol francés Elegir Estrasburgo O elegir Toulouse Que es uno de los equipos que me gusta Hoy nos a la Premier Chavales, nos vemos en el próximo capítulo Chaval del mes Coqui Medina Chavales, nos vemos en el próximo capítulo Gracias por ver el video.